Buenos días a toda nuestra gente de Coahuila, aquí los saludos de la Perla de la Laguna, aquí en Torreón, en el enfrentamiento de La Paz, aquí andamos con toda nuestra gente de esta colonia, saluden. Aquí estamos con nuestro amigo el alcalde Román, muchas gracias Román por acompañarnos, por todo tu apoyo y gran trabajo. Y bueno, aquí estamos supervisando obras de pavimentación de un gran programa que arrancamos hace algunas semanas, y bueno, equipo con el alcalde, aquí está Román, vamos también haciendo algunas acciones, ¿para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, aquí está nuestra compañera también, y bueno, de esa manera vamos mejorando el lugar donde viven nuestras familias, que son las colonias, los barrios y los ejidos, así que estamos muy contentos de estar aquí. Así vamos a andar en 76 o más de 76 colonias de Torreón, echando, pues, muchos programas, muchos proyectos, muchas obras, y bueno, también andaremos en varias partes del Estado supervisando esto que arrancamos hace algunas semanas. Así que, un fuerte abrazo y puro para adelante. ¡Saludos a todos!